Hola, hola muchachos, soy Fayanel Publicista y en esta ocasión vamos a hacer un dibujo y una animación sobre un video en Photoshop y como pueden ver, se ve que es un fotomontaje súper profesional, súper difícil pero adivina qué, es muy fácil y yo te lo voy a enseñar ahora Listo muchachos, comencemos primero lo primero, el video fíjense cómo es el formato de este video tengo un movimiento principal y después hago un cierre cuando pongo la mano en frente de la cámara sea cual sea el movimiento que vayas a hacer si utilizas este formato, el dibujo y la animación te quedarán genial pues bien, este es mi video, voy a llevarlo a Photoshop ya estando en el programa voy a dar clic en el menú archivo, abrir busco en el computador el archivo de video, mp4, aquí lo tengo doy clic en abrir, doy clic en ok y este automáticamente me abre el video y adicional me activa la ventana de línea de tiempo y aquí podemos ver el video por lo general aparece dentro de esta carpeta pero voy a pulsar ctrl shift g para desaparecer la carpeta y este va a ser el archivo de video con el que vamos a trabajar voy a crear una nueva capa que la llamaré guía y como su nombre lo indica, esta va a ser la guía por donde voy a hacer la animación pero primero debo hacer el dibujo entonces, por medio del lector de línea de tiempo que tenemos acá voy a buscar el movimiento principal que es este y es aquí donde voy a hacer los bocetos del dibujo que quiero animar sobre este video voy a seleccionar la herramienta pincel y voy a cambiar el color frontal voy a poner un color neutro, voy a ponerlo magenta simplemente para hacer los bocetos encima de la imagen ahora lo que debo hacer es que debo ubicar donde puedo hacer un dibujo que le pueda dar una animación que enriquezca este video que tengo de fondo vamos a empezar por la mano vamos a crear unas líneas que asemejan un movimiento de abajo hacia arriba hacia la punta del dedo que salga un poco la línea y que esta le dé el paso a un bombillo en la parte superior en esta parte derecha voy a crear, voy a dibujar un ovni pequeñito, simple, básico un trazado de ovni para mostrarles unas opciones de animación que vienen en el programa y que sé que les va a encantar ahora me voy a fijar en la parte izquierda y voy a fijarme en el fondo ya tengo mi placa de YouTube y tengo este bombillo llamativo vamos a darle vida y lo que voy a hacer es que voy a empezar a crear unas rayitas alrededor del bombillo para ayudarle a resaltar esa luz y obviamente para que no quede relegado al fondo ahora quiero que se fijen en lo siguiente me interesa colocarle unos ojos locos o de pronto que saliera un humo aquí de la oreja y que aquí la placa de YouTube tuviera como una corona si no se les ocurrió idea, busquen referencias como por ejemplo estas imágenes que saqué de Google solo para referencias, me gustan estos ojos locos me gusta esta coronita para ponérsela a YouTube y fíjate que este fuego me gusta esta manera como aparece acá, me encanta entonces como tengo estas imágenes de referencia las voy a colocar en el programa vamos a ir al menú archivo vamos a dar clic en colocar elementos incrustados busco la imagen y con los modos de fusión coloco multiplicar para cancelar el blanco y me pueda dejar ver bien la corona modifico el tamaño y la posición para colocarla encima de la placa de YouTube y vamos a dibujar la corona para que quede exactamente encima de la placa así tal cual chicos para que entiendan cómo funciona esta herramienta los invito a que previamente revisen este tutorial de animación cuadro por cuadro aquí explico al detalle la herramienta que vamos a utilizar vamos a repetir los mismos pasos que hicimos con la corona vamos a incrustar una imagen vamos a acomodarla y vamos a empezar a crear un nuevo trazado guía teniendo como referencia esas imágenes lo vamos a hacer con los ojos no se preocupen si no les queda perfecto y también lo vamos a hacer con el humo que sale de la oreja y así debe quedar el dibujo encima del video estas capas no las necesito las voy a seleccionar y las voy a borrar voy a comenzar por el bombillo y quiero que se fijen en lo siguiente doy clic en el menú archivo colocar elemento incrustado y aquí tengo un video de bombillo que voy a colocar en el área de trabajo aquí lo podemos ver este es el bombillo lo que les estoy mostrando chicos es que ustedes también pueden buscar videos en internet y si vienen con el fondo negro es fácil para colocarlo en este tipo de tratamiento que estamos haciendo voy a desplegar los modos de fusión y voy a buscar aclarar para cancelar el negro voy a pulsar control T voy a modificar el tamaño y lo voy a colocar allá donde tengo mi dibujo guía genial lo voy a dejar acá voy a esconder momentáneamente la guía y quiero que se fijen que ya he resuelto el tema del bombillo colocar animaciones preestablecidas que vienen con el fondo negro es una opción y aquí se las he mostrado con este bombillo pero como a mí me gusta hacer todo de manera manual lo vamos a hacer así cada una de estas animaciones las voy a hacer cuadro por cuadro para tener el control de lo que está sucediendo así que lo primero que voy a hacer es posicionar el lector al principio y en la parte derecha del panel línea de tiempo voy a desplegar esta casilla y me voy a asegurar de tener esta casilla activada activar teclas de método abreviado de línea de tiempo y tener activado habilitar papeles de cebolla con esta función yo puedo estar acá en la línea de tiempo y con la flecha derecha del teclado puedo ir moviendo fotograma tras fotograma para ir haciendo la animación cuadro por cuadro así que voy a crear la capa para comenzar la animación voy a dar clic en el menú capa busco donde dice capas de video y aquí dice nueva capa de video vacía doy clic sobre ella y le voy a poner el nombre ovni pues voy a empezar por este elemento lo primero es definir hasta dónde va a llegar y para ello tengo que venir aquí a la línea de tiempo y mirar cómo es el movimiento del video de fondo y fíjate que aquí aparece la mano que va a interrumpir la visión del ovni por lo tanto hasta aquí debe llegar esto vamos a venir acá para hacer más corto la visualización y desde la parte derecha yo un clic sostenido y la llevo hasta donde está el lector este es el espacio que va a durar la animación vuelvo otra vez al principio me voy a acercar a esta parte me aseguro de tener seleccionada la capa ovni la capa de video y aquí vamos a hacer rápidamente el dibujo no traten de que les quede igual chicos la idea es exactamente eso a pesar de que tengo la guía lo que debo hacer es que el objeto siempre tenga una forma diferente para que esa vibración enriquezca la animación ya tengo el primero ahora pulso la flecha derecha del teclado y fíjate que este se mueve un frame se borró ahora tenemos un frame vacío y hay que volver a dibujar vuelvo y lo trazo voy a cambiar la dirección de trazo para que se vea diferente hago esta línea y otra vez flecha derecha en el teclado cambio de fotograma y vuelvo y hago el mismo dibujo fíjense quedó completamente diferente no importa eso está bien flecha derecha para mover el fotograma a un fotograma vacío y hago el mismo dibujo y así hasta llegar hasta esta parte cada vez que termino de hacer el trazo de un ovni pulso la flecha derecha del teclado y así voy moviendo cada uno de los fotogramas esto es un trabajo largo tedioso de paciencia espero que después de este tutorial valoren el trabajo de los animadores porque así les toca y eso que en este caso solo estamos haciendo líneas pero listo chicos vamos a continuar y fíjate que cada vez que voy moviendo se está acercando la mano y ahí me va a indicar hasta donde debo llegar y en este punto me aparece bloqueada la herramienta pluma porque ya no hay más espacio fíjate que la capa dentro del fotograma ya se acabó ya no puedo seguir dibujando perfecto ahí es donde quería llegar voy a desactivar momentáneamente la capa de la guía y fíjate como este se va moviendo pero si te das cuenta que hay como una sombra esa sombra es el papel de cebolla el que te permite ver cada uno de los pasos que estás haciendo delante y atrás voy a desactivarla momentáneamente voy a decirle habilitar deshabilitar papel de cebolla y fíjate como está animado y pulso la barra espaciadora y fíjate que ahí se está moviendo entonces ya tenemos una leve vibración pero aquí quiero mostrarles una función adicional vamos a acercarnos a esta parte y aquí en esta parte izquierda donde dice ovni vamos a desplegar esta flechita y fíjate que aquí nos aparecen unas opciones voy a poner el principio y voy a dar clic en esta opción de posición fíjate que me apareció un diamante ese punto es un fotograma clave el cual indica que va a haber un movimiento de inicio y aquí va a haber una posición final y ahí vuelvo y pulso este botón fíjate punto inicio punto final la cosa es que voy a ponerme en el medio de este movimiento y voy a dar clic aquí en este diamante para crear otro fotograma clave y lo que voy a hacer con la herramienta de selección lo voy a mover un poquitico hasta acá muy bien voy a volver a retirarme y quiero que se fijen que lo que acabamos de hacer es que puedo agregarle también un desplazamiento fíjate que estoy aquí en la izquierda empiezo desde acá este se mueve hacia donde lo puse y vuelve otra vez hacia el lugar final vamos a verlo continuo pulso la barra espaciadora y fíjate ahora ya se puede mover de un lado a otro ya no es solo el movimiento en un punto estático sino que también lo puedo desplazar buenísimo ahí tenemos la animación pero sucede que esto no termina acá nos falta todos estos objetos y tal cual hicimos el dibujo animado del OVNI así debemos animar cuadro por cuadro todos los objetos que tenemos en la capa guía como la luz del bombillo la corona de mi placa de youtube los ojos locos y el humo de la oreja no olviden chicos colocar en la línea de tiempo la capa en la posición que tendrá al final guiándose por el video de esa manera la animación va a tener armonía con el video de fondo y bueno muchachos hasta este punto ya tenemos hecha todas las animaciones fíjate que cada una de ellas está puesta en la línea de tiempo en el momento en que deben aparecer en el caso del fondo fíjate que el fondo siempre está activo la corona y la luz hasta que aparece la mano y se van ok vamos a desactivar el papel de cebolla y vamos a ver cómo quedó al final pulso la barra espaciadora para darle play y fíjate qué bien ha quedado nuestra animación fíjate que cada dibujo le dimos animación cuando lo trazamos y lo dibujamos nuevamente en cada uno de los fotogramas y fíjate que esa vibración es la que enriquece el video y listo muchachos aquí hicimos dibujo y animación sobre un video en photoshop difícil para nada amigos dale like si este fotomontaje te gustó y si tienes dudas no dudes déjame tus preguntas en la caja de comentarios suscríbete a mi canal y compártelo con tus amigos de esta manera me ayudas a seguir haciendo más y más tutoriales sígueme en mis redes sociales en facebook instagram y tiktok te ha hablado Fayan el publicista hasta la próxima mis amigos chao chao